Hola, buen día tengan todos ustedes amigos de YouTube. Hoy les vengo a mostrar estos DeLoreas y lo que es la figura de Max Light y de Dr. Brown. Espero que les guste el video para hacerlo muy largo y pues empecemos. Primero con los DeLoreas, aquí está, de hecho ahí viene abajito las fechas, en 1985, 2015 y 1955 cuando viajó la máquina del tiempo. También vemos aquí lo que son, la carta de 1985, lo que son los planos, los lentes del doctor y lo que es su herramienta. También aquí está la cabeza con una cicatriz y obviamente pues el gesto muy icónico del doctor. Igual acá lo tenemos pero ya con lo que es el golpe, con guantes y pues aquí tenemos lo que son algunos planos y lo que es las manos pero sin guantes. De este lado pues los accesorios de Max Light y pues es la mochila, lo que es obviamente su guitarra, la cámara de video y lo que vendría siendo su patineta que es esta de aquí. Bien. Y lo que vendría siendo pues los DeLoreas, pues aquí tenemos también lo de la película número 1 que es para agarrar la energía del rayo. Lo que vendría siendo en la número 2 y número 3 que es lo que es Mr. Fusion. De hecho ahí no sé si se alcance a ver, ahí se dice Mr. Fusion. Y en el número 3 pues también. Aquí lo vamos a colocar. Y bueno pues la característica pues como todos saben pues estos vehículos pues todos tienen lo que conocemos como las alas de gaviotas si no me recuerdo. Y bueno pues espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, saludos y hasta la próxima.